¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Juan Antonio Cortés Hay gente que nace y vive en soledad Muere en un pedestal, nadie le llorará Hay gente que vive perdida y sin valor Y gente que vive suplicando una vez más, una vez más Cuando el mundo sabe que es verdad Hay gente que duerme y al despertar No sabe distinguir el sueño de la realidad Hay gente que vela en la oscuridad Sin saber quién está esperando a ver llegar A ver llegar Todo el mundo sueña, yo también Hay gente que lucha por un ideal Portando banderas que el viento barrera Hay gente que aspira a hacer algo más Sin saber que su tiempo ha terminado Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací, en esta tierra moriré Hay gente que muere por encontrar Lo que el destino no le supo brindar Hay gente que es malicia, gente sin maldad Mientras el mundo va girando Sin parar, sin parar Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací, en esta tierra moriré Soy ya viejo, ya me veis Y os dejo con mi bendición En mi epitafio con sangre escribiré Y desde mi agujero como el vino Os diré adiós, os diré adiós Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací, en esta tierra moriré Nunca di mi brazo a torcer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací, en esta tierra moriré Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací, en esta tierra moriré Sombreré Como la tierra moriré En esta tierra moriré Como la tierra moriré Como la tierra moriré Tú más o menos Gracias.